Música Que pasa gente bonita, esto es un nuevo video en el canal Y en el video de hoy, bueno, pues me toca upgradear mi computadora O mejorar mi computadora, no se como quieren llamarlo Pero me toca hacer eso Y bueno, aquí está Mi PC Para el que no haya visto el video del setup Lo dejo por acá arriba Voy a grabar esto rápido Dejo el video del setup Antes de continuar con el video Quiero recordarles a todos que es muy muy importante Que tengan una fuente de calidad en su computadora Puede ser Thermaltake, EVGA, Cougar O cualquier otra Ahora, una vez terminado este video, nos vamos al unboxing Me refería a una fuente que sea buena De buena calidad, que tenga todas las protecciones Y que sea ajustada a su presupuesto No digo más, continuo Y rápidamente cuento un poco lo que no conté en el video setup Las especificaciones técnicas de esta computadora Ahora, yo soy el único disco que tiene un i3, una i550 Pero además tiene 8 chicas de RAM y disco de DUNTERA Una placa madre H110 Una playa económica Y luego voy a ver el teclado, el ratoncito este Que me lo regaló un amigo Y estos auriculares Que también me lo regaló otro amigo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se me cayó en los otros polantes No jodas Yo los pegué Se puso sin nada de los pasos a hacer Pegarlos de vuelta Que parecen firmes Pero no sé cómo hacen Pero siempre se despegan Que voy a tener pegándolo con silicona No jodas Porque Este paso Ya sé que Ya sé que en la cámara Se ve que uno está más arriba Y todo está más abajo Lo dejo Una infección Esto yo lo pongo bien Montor Normalito Teclado Normalito Impresora Esta es una de cosas No preguntan por qué Estoy haciendo unos arreglos Así que tengo herramientas ahí Que tengo que guardar Mira Así que ahora nos toca Sacar la computadora Que maldición Chicana Yo no la puse de vuelta Porque limpie todo Nos toca sacarla Porque van a traer la fuente nueva Y vamos a hacer el upgrade Y además voy a enseñarles A cambiar la fuente Para que todo el mundo Que tenga una computadora Como fuente genérica Pueda cambiarla Muy recomendable Que cambie la fuente Otra cosa Que se salió Jodas ¿Por qué tengo la intención? Muévete Ahí va Así que Primero que nada Es sacar esto Más bien Sacar esto Aquí O sea Me sacaré Primero voy a poner La cámara A la cámara Además todavía no me sigo La fuente Bueno gente Estamos en el unboxing De la Fuente de poder Cover Set 500 Vamos a ver un poquito Que es lo que trae Vamos a ver esto Lo que sea A otras manos Vamos a verlo Viene de entradita Con un cable Un cablecito de alimentación Importante Los tornillos Para instalarla Cables reforzados Esto está muy bien Para la gente Que tiene caminete Muy raro Cuando te equipas Los cables Un manual Que les habéis Lo mismo exactamente En la página De 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 Vamos a La fuente Ya se lo muestro Lo mejor Lo que pasa Que Esto es un trabajo Que sea humano Y es nada más De la gracia Bien Acá tenemos La fuente De poder Está bien Está bonita Y ya vamos Estamos listas Para instalarla En nuestra computadora Ahora voy a esperar A que llegue Mi amigo Y vamos a instalarla Quiero decirles Un poquito Las características Estas como dices De 500 watts Para el Google Evidentemente Vamos a mostrarles Las características técnicas Tiene un En realidad Dice que Ahí se queda 408 watts Pero da 432 watts En el carriz De más 12 Que es el más importante Así que Bueno Acá dice Que tiene Un O sea Actu 80% No es 80 plus Bronze Significa que Tiene una eficiencia Mayor al 80% No es lo mismo Que 80 plus Bronze Pero Es bastante parecido Y para lo que La voy a usar Me sirve bastante Es toda negra Negra mate Está muy bonita Cables Necesitas reforzados Y vamos a ver Que trae Tiene un conector 20 más 4 Un conector 20 más 4 Que si no me equivoco Este es el que se suelta Pero el punto es que Este es el que se suelta Ok Luego tenemos SATA 1, 2, 3 3, 4 4 4 SATA Y luego Molex Molex Como quieras llamarlo 2 Tenemos 2 Tenemos 2 Tenemos 2 Molex Molex O sea Y luego tenemos Dos conectores Más 6 pines Y Un conector Dos conectores 6 más 2 pines O sea Uno de 8 pines Están muy bien Y bueno Ya nos toca Traer la computadora Instalarlo Hola Bueno gente Ya estamos listos Vamos a empezar Con esto de aquí Ahora empezaba Para por acá Para por allá Eso sí que me da algo Esta es la Ojo Esta es la Supuesta Vamos a sacar Primero la rampa Que me pongo nervioso Pum Si anda Vale Yo este tipo Este es el encargado Por lo menos nervios de punta Con una cosa Un puta grave Vale más que siempre Que rico eso Esta bicha Vale más que siempre Eso es lo que me meto Con un chico Que? No te dije que es Family Friendly Que? No te dije que es Family Friendly Peppa Jejeje Quería Family Friendly Pero así no Jejejeje Y pa? Dame yo lo arranco No boludo La última vez Ya sale Ya sale Ya sale Ya sale Ya sale No me sale No me sale No me sale No yo soy de Family Friendly Ahora soy yo Si Tenemos que desconectar chicos Todo lo que venga De la fuente Propiamente dicha Porque me merece Que si esto Que si eso son los cores No es un dinosaurio De que te dije Family Friendly Ok? ¿Pasa acá esto? Si Ahora chicos Nos toca rezar Para Para que la fuente Entre en el lugar De la vieja Te doy una toma aérea Muy bien Y eso que hace? Me vas a Ahora explota la cámara Si Por eso no se va a quedar la fuente Ahora toca instalarla nueva Que es Esta Tachán 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 Si se me cae esto al piso Que pasaría Ah Como que Te pego como 15 patadas Y si lo pongas y aprieto acá No Lo doy la Si no No Como que hiciste No Que se te va mas como No, no, no Ahí va Te acostumbrado a hacer cosas así Que no haya ningún cable suelto Y salió la fuente Mil horas de maquillaje Que merecen una fuente pinchi Que vamos a destruir en el próximo video Probablemente lo hice seguro Y una fuente Me encargo yo de eso Como la gente Estatura Caya Me gusta porque es negra O sea, bien O sea, para esto Para grabar un cacho Que sido cool Ah Torrillo Ahora Dinosauros La droga es malo Ponemos un bloque Que rica que esta, eh Esta para chuparse los dedos ¿Qué? ¿Qué? Es marca Cogart Marca tomate Si Yo te fijas Tenías un poquito Para Para que No, de Decentemente colocado Estoy rezando para que esto vente Imaginame Vos Demorís Ya me va a grabar Algo Con mi Tiene Yo no Yo Que te esperaba Olo Soy yo Si Buena Como que se dice Buena Buena observación Por lo menos Tengo que hacer El ritmo Para grabar Que mi hermano Para la gente Que me esté Hateando En los comentarios Eso yo lo dije De broma Ok Nada de hate Ni que no quiero a mi hermano Ni nada de eso Porque yo quiero a mi hermano Muchísimo Ok Así ¿Termano te graba puro Vídeos educativos? Si Repito Lo dije en broma Importantísimo No quiero hate De ningún tipo De que odia mi hermano Que me burle de él Ni de nada De eso Ok Continuamos Si 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 Anda Anda Vos y tus videos educativos Ahora viene lo más divertido Ey Todo esto Amigo violador Ya va Estaba en serio Family Friend Vos tenés Que sabes si lo miran El niño Que niño Que crece de niño Va a mirar Este tipo de cosas Creo que ya quedó bien puesta Si Ahora Ahora Viene la parte complicada Conseguir amigos Y Conectar todo Y rezar para que no explotice Como dirían los genios Que no explotice todo Que no se haya todo Digo Family Friendly Youtube amame Monetizame el video Esto me encanta Si ¿Te ayudó? No, no, para que esto Acá es lo complicado Vamos a dejar de grabar Acá porque Ahí está Lucas colocando Todas sus cosas Mágicas Ah, ok Esto chicos Es para enchufar los ventiladores Porque yo se veo Meo, meo 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 Yo puedo ver En la red Y Tengo que Y como no me Para mí tiene alguna Este Lucas Aplotar Vamos a empezar Esa es para que no Ahora Toca la RAM Porque como la RAM Que si la RAM me van a ganar algo Vos sos pelotudo, ¿no? Yo te dije que dejaron esto así ¿Cuál era? ¿Era este? Yo no toqué nada No soy restaurante Hola, volvimos Bueno Hay problemas técnicos y cerebrales Estamos rezando para que Porque se cerró acá Una de las cosas Y no sabemos si la RAM Iba en este puerto Donde está ahora O en este Estoy rezando Para que sea en ese Igual tampoco creo que pase demasiado Sí, yo lo estoy rezando a Goku Es más útil Que rezarlo a Dios Vos Mirá que yo te dije Que fue a Family Family Ya te dije Ta-ta-ta-ra-ta Peppa No, poné el juego No, poné el juego Si, tengo mal pulso Así que van a ver todo mal puesto Pero que idiota que soy Estoy poniendo el rojo en el negro Oíste El desactivador de bombas El cable rojo se pone en el cable azul Sí, esto es más o menos como una bomba Viste El problema es que Le metí un cable al gato por atrás Y No, pero eso es un golo Pobre sí Y se pone todo eléctrico Eh Así tenemos un gato eléctrico Empieza a tirar garrafas Como Jael Y así tenemos un gato eléctrico Vamos a enviar saludos Un saludo para Jael Por tirar una garrafa Un saludo para Alexis Por ser pu** Ya basta Ya tenés que ir con el olifriendo ¿Ve? Otro saludo para Alexis Por ser eh Y hasta sale María Que el señor nos ayude Que se ha enchufado todo bien Un besito No, es largo Espero que todas esas horas Viendo a Viendo como se ensamblan computadoras Eso haya servido de algo Acá Rafael En su suprema utilidad En todo este juego Lo único que no puede destruir A la mierda Sí, o sea Lo único que no Te has autorizado No, boludo Agarrumas peso a la computadora De cambio la foto ¿Vienes o qué? No Te firmo el culito Acá quedan unos tornillos, eh No vaya a flotar Yo te juro que estoy pensando Hola, Juan Hola Guau Ahí está Lucas instalando todo Tengo un corazón en la boca No lo malinterpreten Tengo literalmente el corazón en la boca Mientras que vengo jugando todo esto Estoy resimitando porque esto Me parece que no me hubiera visto Lo primero que cambia la fuente En mi vida Aunque ya varios vídeos vi Pero no me hace la gracia El plan es que compro computadora nueva Que yo tampoco soy Por tiempo tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo vas a ver cuando estés editando el vídeo Sí, no, voy a ponerle el título El vídeo mi amigo me trolega Y le filma el culo ¿Qué? Y ya explota todo No La idea es que no Eso fue el que se despegó ¿Qué? Nadie se asustó No, por ver con la reacción del camarógrafo Cualquier cosa Tu madre Yo no soy un camarógrafo Yo no soy un camarógrafo Pero yo te dije que fue a la policía Y vos que sos Bueno, está Es igual no te van a monetizar el vídeo Sos pobre Bueno, es igual que el otro El problema de copia Es de corso Es de izquierda Chicos Yo que se lo malo ¿Ves? Cha, cha, cha Cha, cha No terminé a hacer el chan-chan Chan-chan Chicos Si les ha gustado el vídeo Dejen un buen like Y un like por Rafael Que hace que el vídeo sea muy family friendly Y bueno Funciona Es lo más que nos gusta el vídeo Sí, no Vos sabés como Ajá Porque me ha llevado un mundo No hace tiempo editarlo Y además De lo que más me ha gustado Grabar y editar Además estoy muy conforme Con el resultado Y recomiendo muchísimo Los grandes cover Además Quiero que dejen su like Si llegamos a 7 likes De esta semana Vamos Voy a hacer directo El fin de semana Vamos a poner Un juego Que les gustaría jugar Yo voy a intentar jugar el counter Y si no Se verá ¿Ok? Hasta la próxima que viene Compereros Chao 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 Chao